Nosotros estábamos ahí trabajando, yo y el compañero, y notamos algo que ellos pasaban por la calle, pero jamás creíamos lo que los iban a hacer. En un viaje que él echó a ir a botar la basura, allá que estaba a larguillo, entonces ellos tuvieron la oportunidad de llegarme y encañonarme con un revólver. Así recuerda don Humberto Gamboa lo que vivió esta semana mientras trabajaba en la zona del Rosario de Pacuar, en Pérez Celedón. Dos hombres en motocicleta le robaron el equipo de trabajo y le propinaron una golpiza que lo envió al hospital. Estas cicatrices muestran los golpes y las heridas que le propinaron a este hombre de 61 años para robarle una motoguaraña y una sierra. Esta fotografía dejó claro la violencia con la que actuaron los delincuentes contra una persona que estaba trabajando. Usted me cuenta que ustedes los vieron, eran dos personas en una motocicleta, ¿verdad? Los vieron pasar varias veces antes de que cometieran el hecho. Eso sí, así. Pasaban para arriba y para abajo. Cuando yo quedé solo, ellos llegaron a hacer lo que iban a hacer. A usted cuando lo encañonan, ¿qué le dicen? Me preguntan por una finca de un mentado alcista y yo ahí no conozco nada porque no sé. Entonces yo les dije, no, yo aquí no conozco ninguna finca de esas. Y me dice, vea, pónganse manos arriba. Entonces yo me entró un coraje y entonces yo me tiré a la calle y empecé. Pero yo quería salvar la sierra y la guaraña del compañero. Don Humberto intentó por todos los medios defender la motoguaraña y la sierra que estaban usando en ese momento para trabajar. Entonces yo sentí algo como un coraje. Entonces me tiré a la calle con un rastrillo. Y a uno le zampé. Yo le mandé a la cabeza pero tenía casco. Y entonces se le resbaló y le pegué en el hombro. Entonces se vino y me agarró. Entonces yo lo agarré y empezamos a luchar un poquillo. Pero en ese llegó el otro compañero y me agarraron entre los dos. Entonces empezó a darme con la culata, el revólver por la cabeza. De ahí seguro ya yo fui prendiendo la fuerza porque ya era tardío. Y ya me caí al suelo. Entonces al final me metí una patada por la cara. Y me agarraron y me tiraron así a una peña. El día de los hechos, Luis Rojas estaba laborando con Don Humberto y lamentó la situación de inseguridad que vive el cantón. Al cantón de Pérez de López, en verdad que estamos viviendo la situación bien difícil. Que es algo muy triste lo que estaba pasando. Y lamentablemente ya no tenemos seguridad, no tenemos tranquilidad acá en este cantón. A nosotros, como lo comentaba el compañero aquel día, estábamos haciendo un trabajito en esa orilla de esa calle, limpiándola. Y en un momento de que yo salí a botar una basura, un monte orgánico, pues atacaron a mi amigo golpeándolo y quitando la motosierra y la guaraña. El recuerdo de este ataque de la delincuencia está fresco. De ahí no, eso es un recuerdo. Porque yo me acuesto y en el rato que estoy dormido, no me acuerdo, pero apenas me despierto y ya empiezo a recordar las cosas que me pasaron a mí. Y esto sirva para que toda la comunidad y el cantón de Pérez de López de López de López de López de López de López de López. Estas personas pusieron la denuncia ante las autoridades judiciales que se encargaron de este lamentable hecho. Gracias por ver el video.